Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Carina Lanza. Bueno, Carina, primero que nada, hablar de lo que ha sido la gran fiesta de este viernes, ¿no? Donde realmente la familia azucarana se dio cita, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Para hoy toda la audiencia. Sí, la verdad que muy contenta, no esperábamos tanta concurrencia de gente. Anoche viernes hemos realizado una peña, para el que no sabe, haciendo la nueva presentación de la indumentaria que van a usar los chicos. Bueno, la están estrenando hoy sábado y bueno, ya que para el año que viene, para arrancar el año que viene. Nos quedan dos fechas de este año y lo que falta del año que viene. Hicimos la presentación, donde tuvimos una gran concurrencia de gente, muchos papás que han colaborado con la venta y asistiendo al evento. Así que la verdad que muy contentos. Uno por ahí, deberíamos esperar para analizar el año, pero cómo se analiza lo que va hasta hoy, el año más allá del hecho de la competencia, que se está peleando por un lugar, zona campeonato para el año que viene, pero en materia de todo lo que lleva hasta ahora, ¿cómo se analiza? Sí, la verdad que, bueno, realmente de los años que estoy en la institución, este año ha sido, creo que uno de los mejores años que hemos tenido en cuanto a lo que hemos podido realizar. Bueno, como todos ya saben, al principio de año se ha unido más gente a la subcomisión, entonces este año hemos podido realizar obras que en los años pasados, bueno, siempre se hacía lo que era la parte deportiva y pagar el mantenimiento de liga y nada más este año se ha podido lograr, bueno, hacer el baño de damas, que ya lo hemos terminado. Estamos con el proyecto de la tapia, la tapia es el costado de la vera del río y bueno, y hay otros proyectos en mente que, bueno, si Dios quiere lo vamos a llevar a cabo. En cuanto a lo deportivo, muy contento también, porque, bueno, se está peleando el lugar para el año que viene para poder ingresar a la zona campeonato y, bueno, contento con el trabajo de los profes y los chicos y los padres que siempre nos apoyan. Eso es lo importante, Karina, ¿no? Porque cada vez que nos toca venir a la cancha, siempre vemos que la gente está colaborando, que si vamos al bufé vemos gente que está colaborando, si venimos a las entradas pasa exactamente lo mismo y en cada evento, que es muy necesario que estén, que digo, se hacen, se hacen, muchas veces uno dice la colaboración con el tema económico de los papás, pero también hay que valorar muchas veces también la otra parte, ¿no? La parte humana cuando se colabora ayudando. Sí, 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 es que la parte humana, como vos decís, es la fundamental, es la fundamental porque la parte económica, si bien obviamente uno lo valora, pero creo que la parte humana de que se arrimen, que te digan, necesitan una mano en el bufé, en las entradas, tanto anoche como en la peña, se ofrecieron muchos papás a estar, que no pertenece a la subcomisión, que nos han dado una mano, así que eso es valorable, creo que es lo mejor que nos puede pasar, que tengamos los papás que apoyen a sus niños, la verdad que sí, que es lo mejor que nos pasa. De lo que estamos ahora, a lo que es fin de año, ¿cuál es el otro anhelo que se tiene en materia de lo que se viene trabajando como objetivo? Bueno, el anhelo grande y el principal es continuar con la tapia, eso es por lo cual vamos a estar trabajando. Y otro anhelo que es el de los hombres, que ellos son los que están encarando el tema ese, ya están pidiendo presupuesto y han estado viendo cuánto dinero vamos a necesitar para eso, que creo que lo vamos a lograr, sí, lo vamos a lograr, nos hemos puesto este año a lograr todos los objetivos que queremos hacer en cuanto a edificar en la cancha y para que esté mejor para recibir a la gente, es el tema del riego, del riego de la cancha que nos está haciendo mucha falta. Así que bueno, creo que, no, creo no, vuelvo a repetir, lo vamos a lograr para el año que viene. Karina, como siempre, el agradecimiento y bueno, el deseo de que todo se vaya cumpliendo en lo que va este año y en todo lo que viene. Sí, la verdad que sí, y agradecerte, déjame que te agradezca Fernando, porque la verdad que sos incondicional en cuanto a siempre estar, siempre que te llamamos, que te necesitamos para una pregunta, para lo que sea, hasta siempre, así que agradecerte a vos, a toda la audiencia y a toda la gente, toda la gente que colabora, tanto sea sponsor, no sé, no quiero nombrar a nadie, porque la verdad que son muchos y agradecerles infinitamente, estamos muy agradecidos en cuanto a los que nos han podido ayudar para que podamos hacer las camisetas nuevas, los papás que han colaborado, gente que no tiene nada que ver con la institución, que se ha rimado, bueno, los padres, la gente que trabaja, no sé, todo el mundo, agradecerle a todo el mundo, porque la verdad que este año hemos tenido muchísima ayuda, muchísima ayuda, desinteresadamente, como te digo, bueno, para que todo sea por los niños, para los niños. Nuevamente, gracias. Bueno, gracias a vos, Fernández. Gracias.